Música Muy buenas comunidad de youtube, aquí Darkos en el micrófono Tienen un nuevo deck profile para ustedes Esta semana tenemos el deck profile de la extinción del video pasado Y del extremo lea el deck profile de lo que es del video del galaxy ice photon deck Este mazo es un mazo que muchas personas me pidieron Y como yo no soy experto en el tema, le voy a pedir ayuda a un amigo Así que mi amigo me pasó dos recetas, una más competitiva que el ahora Así que sin más preámbulos, empecemos con el deck profile Partimos con la línea de monstruos, son 20 monstruitos Jugamos con 3 galaxy wizard Supongo que nos importa que podemos tributar esta carta Para crear una carta galaxy de nuestro mazo a nuestra mano Es muy fácil la cual vamos a elegir Y dependiendo de la situación, normalmente elegimos galaxy soldier o galaxy expedition Muy bien, el efecto es que podemos incrementar el nivel de esta cuarta en 4 Muy bien La siguiente que jugamos es galaxy, una de las cartas de world superstar Esta carta lo que hace es que mandando una carta luz de tu mano al serencillo Podemos invocarlo de forma especial al defensa esta carta Además después podemos agregar un monstruo galaxy de nuestra baraja Es como particular de este mazo es partir con galaxy soldier lo que es galaxy sword dragon Para poder descartarlo y así buscar galaxy knight Inlocar normal a galaxy knight, invocar el dragón y hacer exit de rango 8 muy pero muy fácilmente Lo vemos en nuestro galaxy que jugamos son 2 galaxy sword dragon No jugamos 3 porque el mazo se nos llega a trabar Y es algo que nosotros como jugadores galaxy no queremos que nos pase Su efecto es que se puede invocar el fondo Es que se ha quitado 2 monstruos de nivel de 2000 de ataque Durante la baraja de cualquier poder Si esta carta de batalla con algún monstruo Ese monstruo se remueve con él Y al final de la fase de batalla van a volver al campo Y esta carta gana 500 puntos de ataque por cada material que fueron removidos del monstruo vanicheado Muy bien ¿Qué significa esta situación? Es que si por ejemplo vamos a atacar a lo que es un 101 que tiene todos los materiales Va a ganar 500 por cada material Por ende va a tener 4.000 ¿Sí? ¿Bien? Eso es lo que significa el último arte de defecto No nos preocupa la primera parte Nos preocupa esta opción de poder manichar cualquier exit Así que no nos preocupará un exit que tenga todos sus materiales Muy bien Como ya expliqué Galaxy Knight se puede invocar de forma normal Si tu contrae un photon o un galaxy en campo Vale, invocalo normal su ataque se reduce en 1000 Y además podemos invocar un galaxy ahí por otro lado de nuestro cementerio Esta carta es como un renace el monstruo para este... Lo que es nuestro dragón grande Pero... Tiene que caer un monstruo antes Por eso Galaxy Soldier es la carta primordial que creemos ser Y cuando jugamos 4 hand traps Son 2 Maxi y 2 F.Bailer F.Bailer es porque ya está en el formato en Isla Negra Suspectos y es totalmente honesto Y también tenemos lo que es 2 Maxi Porque en el formato mucho Special Summon Y en un mazo que se nos necesita sacar y sacar y sacar Es ideal No recomendable cuando ya sabes que te llegan pocos artefactos en mazo Jugamos lo que son 3 Thunder Dragon ¿Por qué el de esta carta? Esta carta es un menos 2 al mazo Básicamente si partimos con un ton de dragon Al descartarlo vamos a partir con 38 cartas del mazo Tienen estas 2 cartas Como son Luz nivel 5 Podemos usarla en cualquier momento Si es que llegue a caer al campo Como material para hacer un playa Por ejemplo O vamos a descartarla como es Luz Para Galaxy S.Bailer Muy bien Es una carta muy muy recomendable Me sorprendió que mi amigo gustara Y funciona Pero lo que es bastante bastante bien Porque nunca se te atrabará al tener una en mano Porque vas a descartarla a tener Muy bien De los monstruos artefactos Ya que este es un mazo Galaxy Artefactos Básicamente jugamos 2 Artefactos Porque en este formato Se juega mucho Special Summon Desde el X-Rail Entonces queremos negar lo que es esta situación Que nos bajen una Winda Que nos bajen lo que es una Constru Que nos bajen un Deltero Un Triver Es muy muy molesto Muy bien Y obviamente nos ponemos lo que es un Mono Vamos con la línea de hechizos Vemos 11 hechizos Vemos 2 Galaxy Expeditions Si tu controlas un monstruo nivel 5 Mayor Foton o Galaxy en tu campo Puedes invocar el formato especial De un monstruo nivel 5 O mayor Foton o Galaxy Con este va a ser que hay en Defensa Si tu solo puedes activar una Expedition por turno Es muy 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 buena esta carta Para poder llegar a ser Insta 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 Exis De nivel De rango 8 Un Galaxy Zero Para poder revivir lo que es un Foton o un Galaxy Muy bien 2 Tifones para destruir los Skill Drains Lo que son los Vanity Emptiness Lo que son los perder un turno Etc 3 Star Goblin Para jugar con 37 cartas en mazo Una Soul Charge Un Book of Moon Y un Rage X Porque estas cartas son primordiales Lo que están en formato Tenemos que destruir todo lo del oponente Por si si no se destruye vamos a tener Back Row Y además Para tener Comeback Mejor dicho Y además vamos a poder parar un combo Con un Puro Muy bien De las cartas Trampa Jugamos 2 Guanos Que son Torrencial y Compulsor Y jugamos a 2 también Call of the Hunters Para poder revivir cualquier carta Revivir monstruos en este mazo Es igual primordial Para poder empezar a hacer rápidamente El Sexy fuerte de este mazo Jugamos lo que son 2 Station Transmigration Si tu controlas en Galaxia y Monter Puedes negar la actividad de un Mechizo Una Trampa O un Perfecho de Monter Después de la cadena Regresa esta carta Negada y la baraja Muy bien Si tu controlas en Galaxia y Station Dragon Tu controlas en esta carta Desde tus manos Así que Cuidado con las cartas que tengan ahí Porque esta carta se puede salvar De Sifon Si tu controlas Que es un Tachion en juego Y además Como jugamos a Artefactos No puede faltar lo que es Artefact Sample No se juegan Ignite Ignite La carta Big Player Artefact Por si son solo 3 Artefactos Y no nos caerían más Muy bien Vamos a pasar con lo que es el Xtrek El Xtrek es muy muy Apretado ya que son muchos monstruos Del mismo Arquetipo Ya que son los que únicamente Funcionan con el Master Primero de Ringo 7 Jugamos Gaia Dragon Tendrusharge Para montarlo encima de lo que son Los de Rango 5 Construal Pro En el 7 También para montar En lo que es Creo que los de Rango 5 Y no estoy muy seguro Si se llega a bajar Muy bien Pero vamos a montar En lo que es Rango 5 Que vamos a nombrar Construal Playades Monster nivel 5 Vamos a poder bajarlo Y todo su luz Va a caer este monstruo Al campo Y después le ponemos En el 7 Volcanosaurios Para hacer un Finisher Es como nuestro Cowboy En el mazo Muy bien De Rango 8 Jugamos Números 15 Kimmy Popper Giant Grinder Esta carta Increíblemente buena En este mazo También jugamos Lo que son 2 Felgrant Esta carta tiene que ir En mazos genéricos De Rango 8 Tiene que ir Esta carta Te da muchas veces En Gane Jugamos lo que son 2 Galaxia Station Dragon Ni mencionarlo Esta carta es buenísima Si ya tienes un Playades Y un número 62 Galaxia Prime Photon Dragon Es un Insta GG Como vieron en las redes Ediciones Como 2 Full Armor Photon Dragon Ya que esta carta Nos ayuda A sacarlo muchas molestias De lo que está En nuestro oponente Y un Dark Matter Número 95 Galaxia Y Dark Matter Dragon ¿Por qué? Porque esta carta Atacará 2 veces Un 3.4 mil Que pueda atacar 2 veces Es increíblemente Bien Así que vamos a cortar Un segundo Y vamos a pasar Lo que es la receta Más Muy bien Chicos Esto es lo que es La receta Más fuente Sacamos lo que son Las cartas Cantra Los artefactos Para volver Lo que es Un poco Un mazo Más Apegado A lo que es Las series Agregamos Sacando Todo lo que son Los artefactos Y las cantras Agregamos Lo que son Los Galaxy Cloud Dragon Esta carta Nos permite Invocar Un galaxia De nuestra mano O cementerio Tengo una Tenta carta Muy bien También agregamos Lo que son Los Two hermanos Reveal Light Esta carta No me gusta Lo personal No me gusta Lo cual nos sirve Mucho para poder Hacer lo que es Rango 5 Bien Vamos a tener Un galaxia No que nos permite Selexit de monstruo Galaxia En el primer componente Agregamos lo que es Una ranca Para sacarla Y hacer lo que es Miracle De lo que es Número 607 También jugamos Una ranca Agents Shellforce Porque básicamente Nosotros somos Solo monstruos De rango Superior Al A lo que es 5 Entonces nos necesitaremos Más de un En el marco También agregamos Una galaxia Y dos Axol Light De las trampas Sacamos lo que son Artefactos Y metimos Una Tash En Trap Y ponemos Más tifones Sacando las otras Tifones Bueno En el de Tracks sacamos Un Pleiades Agregamos Lo que es Un nuevo Para el equipo Con Dragon Agregamos Dos 607 Y también Agregamos Lo que es Un Axe De Silverheim Protector Esas son las cartas Que le cambió Al mazo No ves que Las cartas De Sike Es más Ahora van a ir Siempre borradas Mientras hablo Porque recuerden Como digo Chicos Las cartas De Sike Siempre son Dependiendo Del formato Del país Del estilo De juego Que estén jugando Y de la tienda Para que vayan Porque en su tienda Tal vez No jueguen Meta Pero en la tienda Al lado Este lleno De necros Así que Como dije Recuerden Comenten Suscribirse Denle like Al video Esto ha sido Todo Adiós Mi Mi